Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Incluso no a la actualidad que está tan candente sino al pasado, lo que os proponemos es unas cuantas viñetas de la historia, si me permitís la palabra. Sabéis que Milenio 3 tiene dos facciones bastante diferenciadas, una que se encarga de aquello que dicen misterio, aunque eso es muy amplio, y otra que se llama historia. Milenio Historia fue un concepto que inaugurábamos hace poco, pero que tiene su pasado. Hemos intentado a lo largo de tres años contar las zonas más oscuras de la historia oficial, quizá porque arrojando luz encontramos siempre el concepto misterio, encontramos siempre el documento, la faz menos conocida de personajes muy famosos y muy célebres. Ese es nuestro cometido. Carmen Porter, buenas noches, y voy a decir buenas madrugadas por la costumbre, siempre en directo, por supuesto. Buenas noches, Iker, un placer estar con todos los oyentes a esta hora tan temprana. Y con este calor, tan inusual para la nave del misterio. La verdad es que yo creo que uno de los más importantes, de los que más ha llamado la atención, creo que fue, sí, en octubre, precisamente el día 12, hacíamos una especie de inmersión, nunca mejor dicho, en las aguas de aquella fecha mítica, 1492, sobre todo porque hay muchas cosas que se desconocen. Juan Carlos Ingelmo está de comandante de los mandos de esta especie de cápsula volante que puede viajar en el tiempo y el espacio. Katia Rocha, nuestra productora, Carlos Barroso, nuestra voz. Y fijaos, es curioso, todos hemos leído en los libros y hemos conocido, pues, la historia del descubrimiento, claro que sí. Sin embargo, investigando, indagando, buscando en legajos, uno se da cuenta que hasta los más importantes profesores, historiadores, han discutido sobre si realmente hubo viajes transoceánicos al nuevo mundo antes de Colón. Es un problema que se ha mantenido durante mucho tiempo. Es un problema que ha hecho, como digo, encender las más importantes polémicas. Bueno, pues en ese problema vamos a navegar también hoy. Vamos a hacerlo con esa visión de Milenio Historia, con dramatizaciones y buscando algunas claves que son apasionantes. Si estáis dispuestos, incluso a poner en duda la enseñanza oficial. En Milenio 3 creemos poco en lo oficial. Por eso vamos a comenzar este viaje. Esto se convierte en un galeón de la radio. Y nos vamos en busca de un enigma absolutamente clave para lo que es la historia de la humanidad. 1492 es una fecha que divide el tiempo en historia antigua y moderna. Una clave casi mágica que es punto de inflexión de la humanidad. En ese año se produjo el descubrimiento de América. Pero, ¿y si ese dato estuviera equivocado? Cada vez son más los especialistas y estudiosos oficiales que confirman la existencia de viajes anteriores al descubrimiento. Odiseas dignas de novela que tienen al prenauta o marino desconocido Alonso Sánchez de Huelva como uno de sus más fascinantes ejemplos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena ser. 10 y 16 1492 Cristóbal Colón Oficialmente descubridor del nuevo mundo Sin embargo, hemos aprendido a sospechar de casi todo Y a conocer historias que, qué curioso, han sido defendidas por unos, atacadas por otros, pero tienen incluso un recuerdo físico. Voy a esto porque en Huelva hay un monumento incluso a Alonso Sánchez. Más conocido como el marino desconocido, el prenauta, el piloto que supuestamente informó a Colón, e incluso dicen algunos, se aventuran algunos historiadores, como Juan Manzano y Manzano, profesores universitarios que han hecho tesis sobre esta historia, que le dio una serie de planos, planos físicos, que en un primer viaje accidental pudieron acabar con la sorpresa de llegar a otro mundo. Desde las Islas Canarias. Bueno, ¿cuál es la historia para que conozcamos todos los habitantes de Huelva? Lo conocen perfectamente. Alonso Sánchez, de Huelva. Una historia apasionante. Como bien has dicho, Iker, era un marino natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla. Tenía un avión pequeño en el que llevaba de España a las Islas Canarias algunas mercancías. También solía ir a la isla de Madeira y de allí volvía a nuestro país, cargado de azúcar y conservas. En uno de esos viajes, un temporal le llevó hasta una isla que hoy se piensa pudo ser Santo Domingo. Cogieron algunos víveres y después de varios días en los que Alonso escribió en su diario todo lo que había visto en aquellas tierras desconocidas, emprendieron el viaje de vuelta. Al no saber el camino, durante el regreso murieron muchos de los marineros que le acompañaban y Alonso llegó muy enfermo a tierra. Cristóbal le acogió en su casa y Sánchez de Huelva le reveló el descubrimiento de un nuevo mundo e incluso, según dicen algunos historiadores, le dio unos mapas donde le decía cómo llegar a esas tierras tan lejanas. Auténtico enigma viviente en su época, Alonso Sánchez de Huelva, el marino desconocido. Hay incluso diversos estudios que hablan de que pudo ser un piloto o un prenauto avizcaíno. Otros hablan de una persona, un pescador canario. Es decir, esto se ha convertido en leyenda, en absoluta leyenda, pero hay datos y es sorprendente acudir a los hechos y escritos de personas completamente ortodoxas que defienden la teoría del marino desconocido. Es decir, cuentan, bueno, Colón, hay una cosa que no se conoce mucho y es que Colón hizo un libro que era sobre profecías, es muy curioso. Se puede consultar en cualquier biblioteca, aunque desde luego no es lo más célebre de su obra. Y cuentan que sus propios marinos, y se cuenta en la crónica del descubrimiento, en los diversos viajes, estaban asombrados con Colón, le creían un semidios porque resulta que adivinaba cosas que nadie conocía. Todo eso estaba envuelto de una pátina de gran misterio. ¿Tenía Colón una información privilegiada, como se dice hoy en día? Bueno, pues el equipo de producción de la cadena SER, y con guión de este vuestro amigo Iker Jiménez, intentamos escenificar, como hacemos en Milenio y en Milenio Historia especialmente, viajar en el tiempo para saber qué pudo ocurrir. Esta es una historia con nombres, apellidos y documentos reales. Una historia que vais a poder vivir y que titulamos El Prenauta. Mucho antes de la gloria y la inmortalidad. Mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo. Mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón. Veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas, maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso, llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No, no parece. Es un cadáver. Apártense. Son las luchas cercanas a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor. Fíjese en el rostro. No parece un cristiano. Tal vez un chino. Quizá un hindú. Y cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba. No sé qué pensar. En fin. Ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Te tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos? Y al otro lado del mar tenebroso. En la taberna al caer la noche los marinos siempre le hablaban en los mismos términos. Fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Eso es tan verdad como esta jarra de vino. Yo mismo, hace ya quince años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas, unas cañas anudadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, allí a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quite, quite, se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi cabello. La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano. Una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas. A una parte desconocida del inmenso continente asiático, que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal! ¡Tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. ¡Hay varios muertos! ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito, iba a cambiar de raíz la vida de Colón. Y quién sabe, si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayudadme con el herido. Cuidado, cuidado al cogerlo. Sí, el herido. Tranquilístese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, estoy muy maldito. Por aquí, despacho. Tento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. Toma el amor de Dios. Ayuda. 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 Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño. Como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta, basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta a lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y... Y ya le está afectando. No, no, no. Usted sabe, como yo, que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos. De un lugar donde no puede llegar nadie. A no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero, déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano. Bueno, o vizcaíno, o portugués. Lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer, de madrugada, me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva. Y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama. Y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces, entonces, el cielo se convirtió en un infierno. La mar, quizá enfurecida por nuestra coricia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya había, ya había muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdón, perdone, pero, pero la, 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 la fie, la fiebre, la fiebre otra vez. Deme, deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo, tranquilo. Tengo que beber. Ampiadese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo, tranquilo. Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo. Pero el mal que aquejaba aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres, las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa. Otra raza. Ya. Eso obedece, amigo Alonso. Aquí es la parte más alejada y por norma la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí. Así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A setecientas cincuenta leguas de las Canarias siempre al rumbo oeste encontramos un archipiélago unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal y allí quisimos quedarnos para siempre hasta que esta maldición este fuego en las entrañas esta enfermedad nos obligó a partir. Calma, Alonso. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado trece años y en la Granada recién reconquistada Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar Océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas. Un poder y una gloria. Que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Portosanto o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenarizar las velas dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con tres manchas de sangre oscura a modo de secreto amuleto. La otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver Milenio 3 en la ser. Milenio 3 especial hasta las 11 ya sabéis que nuestro horario habitual es de una y media a tres los viernes y de tres a cuatro de la madrugada los domingos para quien sea nuevo en esta plaza la plaza de la historia del conocimiento qué bonita historia Carmen la de Alonso Sánchez de Huelva el marino desconocido y Colón con ese trocito de lo que fue al final la mortaja del propio marino desconocido una historia fascinante yo he aprendido mucho fíjate es que realmente hasta las biografías más importantes más brillantes tienen ese otro lado a mí me ha pasado escribiendo Camposanto con Felipe II por ejemplo de un Felipe II gran rey del cristianismo y con toda una serie de fascinación por lo extraño hasta el personaje más curioso y más conocido tiene áreas inexploradas esas áreas son las que nos gustan para aprender cosas nuevas y luego por supuesto tener nuestra propia opinión Juan Carlos Ingelmo que hoy es capitán de este galeón decíamos de sonidos nos pone precisamente esta banda sonora preciosa 1492 pero podíamos ir incluso un poquito más bueno muy cerca de donde partió don Cristóbal Colón en las mismas tierras entre Huelva Cádiz ocurre también que hay un entorno siempre muy dado a la fascinación al misterio hace un año exactamente hace un año se hablaba de supuestos descubrimientos bueno supuestos no porque son cosas físicas gracias a una foto de satélite a la BBC a la investigación sobre una cultura enigmática llamada Tartesos que estuvo aquí en Andalucía y que al parecer fue un pueblo absolutamente avanzado para su tiempo muchos creen que Platón en su famosa obra hablando de la Atlántida hablaba precisamente se refería a los Tartesos quien sabe que clase de podemos decirlo así de desapariciones repentinas ha habido en los documentos de la historia porque siempre que investigamos de repente hay cosas que no están claras que desaparecen los documentos no existen nosotros hemos querido también profundizar en este galeón que se convierte en submarino en las marismas de Hinojos allí se habló hace tan solo un año de la Atlántida pero no hemos vuelto a saber nada sinceramente vamos a empezar de nuevo para saber que ocurrió ese viaje en tierra firme se establecieron culturas enigmáticas de las que no nos ha quedado casi nada ni siquiera el recuerdo uno de los ejemplos más flagrantes de olvido patrio sería el de Tartesos la maravillosa civilización asentada muy cerca de las orillas gaditanas desde hace más de un siglo no pocos arqueólogos e historiadores buscaron los restos de una maravillosa ciudad perdida entre las marismas andaluzas para muchos se trataría de las ruinas que inspiraron el mito de la mismísima Atlántida pues si ni más ni menos que la famosísima Atlántida cuantos investigadores cuantos historiadores la han perseguido con ahínco convencidos por alguna serie de indicios de que no era una ficción de que no era un mito de que era real de que estaba ahí de que había que excavar que indagar muchos además llegaron a ser despreciados por lo que es el establismo en científico ya sabéis que muchas veces los buscadores cuando sobre todo tienen ilusión y ganas se enfrentan a muchos muros burocráticos pero un caso que abrió muchas facetas de ilusionarse con todo este asunto fue el de Schliemann Schliemann puede que sea un personaje no muy conocido para la audiencia pero que representa por sí mismo el empeño la tozudez y que a veces el que la sigue la consigue muchos científicos a veces todavía reniegan de él porque no era arqueólogo oficial pero sin embargo tenía la fe rotunda y absoluta y la fe a veces es muy importante cuando uno busca una cosa él tenía la fe en encontrar la tierra de la Atlántida ¿quién es Schliemann Carmen? durante mucho tiempo se creyó que la guerra de Troya era una creación del poeta Homero ya que no había pruebas escritas sobre esta civilización que él se encargó de describir sería un empresario aremán y arqueólogo vocacional Schliemann el que descubriría la ciudad de Troya con tan solo siete años su padre leyó la Iliada y tras ver un grabado donde se dibujaba una ciudad tomada por las llamas prometió que iría a Troya y sacaría a la luz las ruinas de las que hablaba Homero ya con más años se embarca hacia Estados Unidos pero naufraga frente a las costas holandesas entra en la empresa naviera Schröder y de su sueldo gasta la mitad en comprar libros y pagar clases de idiomas llega a aprender 14 de ellos entre los que se encontraba el turco esto le hace ascender en su posición en la empresa y llega a ser el hombre de confianza hasta que decide independizarse por fin en septiembre de 1871 Schliemann junto con 80 trabajadores comienza a excavar buscando las ruinas de Troya en Isarlik una montaña situada frente a la península de Galípoli dos años más tarde después de encontrar restos de hasta 57 ciudades diferentes aparecen los baluartes de 6 metros de la ciudad perdida las mismas murallas desde las que el príncipe París vio avanzar a las tropas griegas que vengaban el rapto de Helena el 14 de junio de 1873 hallaba el tesoro de Priamo más de 8.700 objetos de oro copas jarrones pulseras y una diadema elaborada con 16.000 piezas de oro macizo trasladó sus hallazgos hasta Grecia y se dedicó a difundir y publicar su aventura y descubrimientos y continuó con la búsqueda descubrió la tumba de Agamenón en Tirinto hizo más hallazgos animado puso rumbo también a México en busca de otro de sus anhelos hallar la Atlántida pero la muerte se cruzó en su camino impidiéndole lograr otro de sus sueños infantiles sientes la necesidad de contactar con alguien del otro lado milenio 3 cadena ser nosotros a las 10 y 42 minutos con 31 grados todavía sobre el crepúsculo de esta nave seguimos intentando conectar pero con la historia con el pasado con lo más brumoso de esa maravillosa asignatura y realidad que es el pasado nuestro pasado además yo creo que a un nivel que todavía no conocemos que no nos hemos reconciliado con él hubo culturas antiquísimas que quizás Sliman se hubiera enamorado de ellas también buscándolas él encontró Troya cuando toda la ciencia y todo el sistema le decía que era imposible hubo más casos como el de Sliman hubo más buscadores que sólo con decíamos con su fe con sus ganas con su investigación absolutamente independiente intentaron encontrar algunas joyas del pasado el caso más paradigmático que tenemos no muy bien conocido era ni más ni menos que el de los tartesos se ha hablado mucho de tartesos de lo que representó de lo que fue en las costas andaluzas de lo poco que nos queda de algunos tesoros que incluso fueron perdidos o rotos por alguna agricultora hay algún caso realmente doloroso a este respecto no se daba importancia a brazaletes extraños símbolos extrañas figurillas vamos a hablar de tartesos y de un hombre parecido a Sliman además con apellido casi similar Schulten Alberto Adolfo Schulten que fue un buscador hispano-alemán que estuvo aquí convencido de que los tartesos podían ser la Atlántida y que estuvieron en nuestras costas mira Carmen que curioso hace un año exactamente hace un año nuestros compañeros de Cádiz de la cadena SER elaboraban esta crónica con una especie de noticia de rumor de comentario general que estaba ilusionando a la gente del entorno de esa región curiosamente un año después tampoco sabemos nada la anunciada investigación e inmersión de submarinos los mismos además que descubrieron por ejemplo en el equipo había gente que descubrieron las ruinas del Titanic bueno pues los mismos iban a sumergirse en la marisma intentando saber qué demonios eran esos rectángulos y círculos tal y como contaba la leyenda que se sumergen en lo más profundo de esas aguas pantanosas vamos a recordar lo que pasaba exactamente hace un año la clave gaditana de la Atlántida la que ha reactivado las investigaciones en esta comarca se encuentra en una fotografía vía satélite que ha difundido la cadena británica BBC y que investiga un grupo de expertos de la universidad alemana de Guppertal dos grandes estructuras de planta rectangular enterradas en las marismas y rodeadas de grandes círculos concéntricos los restos se han identificado en la marisma de Hinojo en las costas de Sanlúcar cerca muy cerca del parque natural de Doñana ya lo decía Platón cuando hacía referencia a la fabulosa civilización perdida y a sus templos rodeados de estructuras circulares de anillos alternos de tierra y mar una descripción que parece ajustarse con bastante fidelidad a lo que los científicos alemanes han hallado en Doñana Javier Lizar Zaburú es productor de la BBC en España las fotos las fotos de satélite coinciden con lo que se sabe fueron las descripciones hechas por Platón hace más de 2000 años respecto a este misterio de Atlantis y como tú también dijiste aparentemente coincide con lo que se llama la zona de marismas de Hinojos pero las noticias sobre la ubicación de la Atlántida en la provincia no son nuevas sino que la leyenda es previa a la aparición de esas fotografías incluso los libros sobre los viajes de Colón desde Sanlúcar ya hablaban de la Atlántida hace más de 60 años el director de la Escuela Profesional de Comercio de Cádiz José Civeira explicaba a sus alumnos algunos detalles de una civilización que habría quedado oculta en el Triángulo Sanlúcar Chipiona Trebujena como recuerda el costumbrista gaditano Eduardo Lumpié quien asistía a esas clases investigaba mucho menos no existía tantísimos ordenadores y tantas cosas como hoy hay pero claro él siempre hablaba y había leído muchísimo incluso me acuerdo ahora me recuerdo que hizo varios viajes de Inglaterra porque los ingleses tuvieron siempre mucha cosa con eso de la Atlántida lo cierto es que también el sector hostelero de Sanlúcar se frota las manos aguardando posibles nuevos visitantes para aproximarse a los secretos del continente perdido algo así como lo que ocurre en el lago Nes eso sí la noticia ha provocado ya algunas alertas los ecologistas se han apresurado a reclamar medidas de protección antes de cualquier excavación arqueológica en Doñana de momento la Junta Andalucía no ha recibido ninguna petición formal para trabajar en la zona y también surgen detractores los que consideran que la configuración geológica de las marismas hace poco probable que pueda haber restos arqueológicos enterrados el debate está abierto sobre esas estructuras rectangulares rodeadas de grandes círculos concéntricos de Sanlúcar porque si no es la Atlántida ¿qué son? La evidencia de una presunta tecnología bastante avanzada propia de una civilización distinta al resto en esas costas es precisamente otro fruto de la tecnología de una foto de satélite se sigue hablando mucho de esta imagen pero curiosamente lo que es la vorágine informativa hacen que las noticias apenas tengan vida rápidamente pasemos a otra cosa sobre dimensión de la información y esto es una muestra flagrante hace un año en esa zona se hablaba de una prospección de unos permisos arqueológicos para excavar y por otro lado vía marítima de inmersión de submarinos todo coincidía pero al final no se ha hecho nada a veces la burocracia el papeleo el no conseguir fondos también es cierto pues hace que nuestro cimiento histórico más desconocido como puede ser Tartesos siga siendo eso un misterio y es que todo entorno a esta cultura sigue siendo un enigma extraños dioses joyas perfectamente trabajadas una cultura de la que se habla casi de forma legendaria el rey argantonio decían por sus increíbles yacimientos de plata una cultura que desapareció de la noche a la mañana como tantas otras que alcanzaron esplendor y que desapareció pero es que no estamos hablando de Egipto de las tierras de los asirios de culturas más o menos conocidas hablamos de algo próximo ahora quizá muchos oyentes estén pasando por esa zona en la autopista muy próxima ahí hubo algo y nosotros el equipo también de producción de la cadena ser por supuesto intentamos dramatizar otra escena la que tuvo que vivir para algunos ese pobre diablo y para otros ese genio incomprendido Schulten Schulten discutió con todo el mundo estaba convencido por algunos hallazgos sobre todo de figurillas que ahí estaba ahí donde ahora los satélites indican estuvo el mundo tartésico el mundo de la Atlántida quisimos visualizar como pudieron ser hace más de un siglo esas discusiones esa fe ese problema constante con el que se encontraba Schulten vamos a conocerlo lo que les voy a mostrar es algo sencillamente asombroso profesores mi última expedición reafirma definitivamente mi vieja teoría bueno Schulten ya estamos como siempre no se aventure tanto que eso solo lo hacen los mecíos unas pocas figurillas no pueden demostrar científicamente la existencia de ese lugar prodigioso que según usted existió hace miles de años comprenda nuestro escepticismo ¿no opina usted lo mismo don José? el profesor titular de arqueología de la universidad de Cádiz Pedro Batavia y el catedrático José Ruiz Arreche se miraron con gesto de complicidad era la enésima vez que les visitaba aquel hombre entusiasta y nervioso cargado de cajas y fardos polvorientos corrían los años 20 por desgracia queridos amigos la ciencia hace tiempo que no se calza las botas en los campos de excavación otro gallo nos cantaría si lo hiciera miren aquí está miren esto díganme ahora mismo lo que piensan por favor la mano temblorosa del joven Alberto Sulten sostenía una figura de aspecto inquietante una especie de pájaro de bronce con cabeza de hombre tocada con un casco reluciente el rostro amenazante con rasgos arcaizantes muy primitivos y unos ojos almendrados vacíos de pupilas interesante interesante una estatuilla fenicia tal vez parece más bien algo etrusco un diablo o un genio maligno no 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 ni fenicio ni etrusco ni nada que se le parezca señores saben bien que esta es la muestra viva de que en la zona costera al oeste de Cádiz se estableció hace siete mil años una civilización que basta basta no estoy dispuesto a escuchar más tonterías don Adolfo por favor déjenos de suposiciones y conjeturas está más que demostrado por profesores competentes y titulados que en esas extensiones no pudo haber cultura tan primitiva no sea usted esotérico por favor no se salga de la norma ustedes no han estado allí jamás me equivoco hacer ciencia desde los despachos está muy bien pero eso no explica la cantidad de restos de unos hombres y mujeres muy primitivos que nada tiene que ver con lo que la arqueología oficial nos cuenta hay que reescribir la historia lo que faltaba insinúa acaso que hay otra arqueología además de la oficial me parece que peca usted de visionario señor más le vale que deje aquí esas piezas y se retire a descansar por un tiempo prudencial ya comprendo miren no seré titulado como ustedes pero inocente tampoco mis figuras se vienen conmigo no me haga dar una referencia negativa de su estado mental tenga en cuenta que un escrito mío le puede llevar directamente a un lugar muy desagradable nosotros catalogaremos sus revolucionarios hallazgos como se merecen ni se les ocurra esto es producto de mi esfuerzo de mi fe en encontrar esa verdad que ustedes niegan son ustedes el freno para la verdadera ciencia apoltronados y enquistados solo hablando de referencias lejanas atrofiados para la exploración sin aportar nunca nada vacíos de sentimiento ante el descubrimiento pero quien se cree que es usted para hablarme en ese tono como os ha dirigido a irse así a todo un catedrático a partir de este instante de por concluidas todas sus excavaciones en la zona colindante a la marisma hubo un mundo perdido aquí mismo y ustedes no quieren verlo pero las pruebas aquí están en mis propias manos Sluten deje ahora mismo esa caja sobre la mesa esta vez ha llegado usted demasiado lejos adolfo Sluten fue sacado por la fuerza de la cátedra de arqueología arrastrado por los guardias aún se resistía vociferando y sin separar la vista de su entrañable cubo repleto de misteriosas figurillas aquel que no volvería a tocar jamás suélteme algún día se descubrirá lo que hoy les dije la maravillosa isla que fue llamada Atlántida y que tuvimos tan cerca en la tierra de los tartesos y ese día aunque yo ya no esté aquí será recordado por las generaciones del futuro no lo olviden miserables tal y como ordenaron los profesores aquellas estatuillas de mirada perdida quedaron allí lejos de su legítimo dueño algunas tenían formas fantásticas y representaban dioses y demonios no catalogados hasta el momento otras parecían ser fusiones imposibles de hombres y animales cuentan los más viejos del lugar que esa misma madrugada alguien las bajó a escondidas hasta lo más profundo de un húmedo sótano donde acababan siempre todas las piezas que no encajaban con la lógica una habitación oscura repleta de viejas cajas de madera sobre las que se escribía siempre a mano y en rojo la misma orden que nadie osaba desobedecer prohibido consultar la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser no se puede consultar cuántas veces nos hemos topado con esa frase qué bonita interpretación del equipo de producción de la cadena ser porque es muy instructiva en el sentido de que esas discusiones ocurren muchas veces en muchos ámbitos de la ciencia y de la investigación pero nos gustaría saber al acabar este mini programa en torno a milenio historia sobre todo la historia más antigua qué fue de los tartesos sobre todo muchos amigos andaluces lo estarán preguntando ahora mismo Carmen en nombre de Tarsis del que proviene Tartesos aparece por primera vez en la biblia refiriéndose al país donde los fenicios acudían con sus naves en busca de metales se trata de uno de los pueblos más antiguos de la península que habitaba en la región situada en el occidente de la actual Andalucía y que tuvo por capital a Tartesos los romanos la llamaron posteriormente Turdetania eran expertos comerciantes explotaban las minas de oro plata y bronce además de grandes orfebres según cuentan los tartesos empleaban un alfabeto que guarda una gran similitud con el íbero Estrabón que era un geógrafo griego afirmaba que poseían innumerables poemas escritos en prosa y que las leyes por las que se regían estaban redactadas en verso la arqueología ha revelado que los cementerios tartésicos están organizados en túmulos que son círculos con enterramientos dispuestos alrededor de una tumba principal y cubiertos por un montículo de tierra mayoritariamente practicaban el rito de la cremación del cadáver recibiendo ofrendas de categoría valor y significado desiguales según fuese la importancia del difunto en Sierra Morena numerosos santuarios parecen tener un origen tartésico ya que en ellos se han encontrado abundantes esbotos de bronce que muy bien pueden ser un recuerdo ancestral del culto que había en aquellos lugares se desconoce la situación de Tarsis su ciudad principal quizá fue destruida por los cartagineses pero quedan restos de sus otras ciudades en Gades en Cádiz en los Alcores en Carcus en Osuna en Onuba en Ilipa o la ciudad romana de Nebrisa Veneria lo que actualmente es Nebrija Nebrija Veneria Lebrija un lugar bueno que ahora mismo también habrá oyentes allí escuchándonos y que igual se desconoce parte de ese magnífico asombroso pasado se seguirá hablando seguramente de los tartesos nosotros lo hicimos con un equipo el de la producción de la cadena SER que está compuesto tanto en la dramatización del prenauta del piloto desconocido como en esta de Schlumann discutiendo realmente con con los catedráticos de Cádiz compuesto digo este equipo este Dream Team de la producción por Primitivo Rojas Rosa María Velda Tony Garrido Juan Ifemenia Jacinto Montes de Oca Julio López Paco Barrero Juan Antonio Páramo Antonio Muñoz Eduardo Martín y en memoria muy especialmente lo veíamos ahí discutiendo haciendo de catedrático con Adolfo Schulten Rafael Herrero Mingoranz dice nuestro compañero que seguro que nos escucha y ha vuelto a escucharse desde algún punto del tiempo y el espacio claro que sí los técnicos Juan Antonio Merallo y Roberto Cuadrado la dirección de la producción de todas estas dramatizaciones a cargo de Mariano Revilla y nosotros lo que hemos hecho es siempre intentar obtener información mostrarla de esta manera y que vosotros siempre extraigáis vuestra propia conclusión la historia tiene muchos vericuetos muchas aristas y nosotros hemos intentado bueno pues observarlos y aprender de ellos también porque la historia no me digas que no Carmen de El Prenauta es asombrosa Alonso Sánchez de Huelva cuántos tratados generó su figura y en un pequeño parque en Huelva seguro que muchos oyentes lo conocen hay todavía está ahí esa escultura en pie El Prenauta el marino desconocido el que dio información de primera mano a don Cristóbal Colón apasionante nosotros en futuros especiales seguiremos indagando en esa área maravillosa que es la historia esperamos aprender mucho con vosotros un abrazo muy fuerte para todos amigos Gracias por vernos